Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción y bueno, como sabemos ya lo ha anunciado Elon Musk y como dice aquí el título el Tesla Semi ya está listo para entrar en producción bueno, después de más de dos años de espera, el esperado camión totalmente eléctrico de la marca Tesla va a iniciar su fabricación y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, como en tantos otros segmentos, Tesla pretende revolucionar el transporte de carga con su modelo Semi un modelo que se presentó a finales del año 1017 y que cada vez está más cerca de llegar a las carreteras para presumir de su movilidad ecológica todo hacía indicar que hasta finales de este año no se iniciaría su fabricación pero en los últimos días ha sido Elon Musk el encargado de anunciar cambios al respecto porque el camión eléctrico ya está listo para entrar a la producción bueno, el cofundador de la firma californiana así lo confirmó a los trabajadores a través de un comunicado interno que dice así en la hora de llevar el Tesla Semi a la producción en volumen hasta ahora ha tenido una producción limitada lo que nos ha permitido mejorar muchos aspectos del diseño bueno, la producción de la batería y el tren motriz se realizaría en Gigafactory de Nevada la mayoría de los otros trabajos probablemente se realizarían en otros estados bueno, eso es lo que comenta el mismísimo Max bueno, en un principio todo hacía indicar todo indicaba que este mismo año llegaría solo un limitado número de unidades aunque sin dar fecha concreta para el inicio de las entregas bueno, pero el ingeniero sudafricano aseguró en el reciente mes de abril que las primeras unidades en aterrizar a los concesionarios de la firma lo harán en el año 2021 ya que se ha producido un retraso motivado por toda la crisis del coronavirus o COVID-19 bueno, antes de que explotara la pandemia un supuesto correo de la compañía Tesla enviado a los clientes que ya habían reservado el modelo Semi hablaba de un lanzamiento de una primera tirada en la segunda mitad de 2020 pero había otra importante fuente que aseguraba un lanzamiento aún más cercano la compañía de transporte J.K. Moving Service que también había encargado varias unidades de este vehículo pesado de la firma Tesla señalaba que esos ejemplares podrían llegar incluso a final de la primera mitad de 2020 es decir, alrededor del mes de junio tal y como señala el mismo propietario de esta empresa Chuck Kahn al medio Washington Bank Business Journal bueno, en los planes de la compañía está a recibir en un primer tramo seis unidades con la opción de encargar otras seis si funciona según lo previsto incluso tienen pensado encargar otros diez de este modelo de largo recorrido que en un principio no van a estar disponibles bueno bueno, más allá del mismo lanzamiento la marca Tesla señala que sigue sometiendo a diferentes pruebas a su nuevo modelo de vehículo de transporte pesado para que cumpla con su trabajo de la mejor manera posible una vez llegue a sus clientes al fin y al cabo en esta ocasión esos clientes no son particulares sino empresas de transporte que van a necesitar contar con una herramienta de trabajo optimizada que mejore su día a día bueno bueno, por eso Tesla está sometiendo su modelo SEMIA a las condiciones más extremas no solo probándolo en carreteras que estén en mal estado sino comprobando que puede remolcar cargas bastante pesadas en sus mayores atractivos para estos profesionales es sin duda su eficiencia porque más allá de ser un vehículo totalmente eléctrico este modelo cuenta con un coeficiente aerodinámico de 0,36CX que permitirá que su consumo de energía sea lo menos posible para así garantizar una autonomía que se va a situar en torno a los 480 y 800 kilómetros dependiendo la versión elegida aunque ya se habla de que evoluciones posteriores van a permitir que sus versiones de altas prestaciones sean capaces de llegar a los 1000 kilómetros de autonomía a este ahorro en repostaje se une a la comodidad de contar con el sistema de conducción autónoma autopilot desarrollado por Tesla que va a ser un gran aliado para los conductores para los conductores de camiones en viajes que sean bien largos y con esto me despido adiós que me fuera chao